Lorena Bomio, desde el móvil, nos vamos rápidamente a tu encuentro, te vemos y te escuchamos, adelante. Humberto, lo presentábamos más temprano, la rebaja del boleto ya es un hecho, la reestructura del transporte por parte de la Intendencia de Montevideo también, pero bueno, las partes van teniendo su posición sobre esta reestructura y sobre todo quienes sienten que está su trabajo siendo afectado. Es por eso que estamos con Jorge Suárez, dirigente de ASCOT. Primero que nada, Jorge, gracias por recibirnos. ¿Este mediodía va a haber una reunión para definir una asamblea con medidas? Sí, nos vamos a reunir para ver, evaluar esta situación, lo que está pasando, informarle a nuestros compañeros y bueno, y ahí tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas están sobre la mesa? Y las medidas van a ser, primero informar a la población mediante volantes, preparando para el 20 de julio con el paro general del PICNT, en meter el tema del transporte, ir a la mesa del Frente Amplio a presentar una carta para discutir este tema. Lo que estamos reclamando es un ámbito de discusión serio, donde se nos diga la verdad y se le diga la verdad a la población para discutir entre todos. ¿Va a haber paro esta semana de las cooperativas? A ver, nosotros lo que no queremos es afectar a la población en nada, simplemente tenemos la necesidad de hoy tomar, hacer un paro con la asamblea para informarle a nuestros compañeros. Hay que recordarle que acá hay gente que se va a quedar sin trabajo, ¿no? A ver, la intendencia dice que los puestos de trabajo se van a mantener, la rebaja del boleto ya se está aplicando, y también una propuesta de bajar las frecuencias en los llamados horarios valle. ¿Cuál es la posición de ustedes? La posición de nosotros es saber a dónde apunta la reestructura, porque cuando dice que es para la población y le saca servicio de la calle, no entendemos si es para la población o en las horas pico de inseguridad, vamos a hablar, ¿no? A las 8 o las 9 de la noche le saca servicio a la gente, bueno, yo quiero ver cuál es el resultado. Con respecto al tema del boleto, no es para la población la baja el boleto, porque el que tiene más va a pagar menos, y el que tiene menos va a pagar más. ¿Por qué debe eso? Y bueno, a ver, el que tiene plata para cargar la tarjeta va a pagar 4 pesos menos el boleto. Pero hay mucha población que gana 10.000 pesos las jubilaciones y salarios muy bajos, que no tienen dinero para recargar. No puede recargar un trabajador 60 pesos, ir y venir, y todos los días ir al kiosco a recargar. Me parece que es un verdadero disparate. Pero bueno, trataremos de analizar todo esto, decirle a la población la verdad, sinceramente, por cuál es esta reestructura, que es netamente económica. La Intendencia no tiene plata para pagar los subsidios de las políticas sociales que vino implementando, y bueno, se lo va a hacer pagar a los trabajadores. Entonces, nosotros estamos en repudio a eso, y bueno, vamos a reclamar ese ámbito de negociación serio. Estuvimos la semana pasada reunidos con la Intendencia, nos dio 15 días para llevar propuestas sobre este tema, y a las empresas, a las cooperativas, 10 días, y resulta que en el día pasado decretó. No entendemos cuál es la negociación, y bueno, en eso vamos a informarle a nuestros compañeros, ¿no? ¿Qué propuesta les pidió la Intendencia que llevara? Y bueno, a ver, sobre el tema de cómo abaratar o cómo subsidiar el tema del precio del boleto. A ver, en 10 días nosotros no somos economistas ni contadores, simplemente cuidamos nuestro puesto de trabajo. Pero bueno, nosotros lo que queremos es un diálogo serio, donde seguir la verdad, donde discutamos, y bueno, y hagamos un proceso de reestructura donde nadie quede sin trabajo. En este caso yo tengo 52 años, plantean sacar hasta 2.000 personas del transporte, bueno, hoy corre el riesgo mi lugar de trabajo. Que Martínez me lo diga en la cara a mí, si realmente, porque no nos atiende, a ver si mentimos nosotros. O sea, Martínez dijo públicamente que los puestos se mantienen, ¿está faltando la verdad el Intendente? Y sinceramente me gustaría que sacara la propuesta que implementó, y se la diera a la prensa para que la lean, a ver quién miente. ¿Ha habido una propuesta de bajar jornales, por ejemplo, de trabajar dos veces por semana? Claro, ahí hay acuerdos que no fueron de la UNOT, fueron por filiales, de trabajar cuatro horas en una jornada de ocho. Nosotros no estamos de acuerdo, no lo vamos a aceptar, sí vamos a trabajar cuatro horas, pero cobrar ocho horas. O sea, ¿esa propuesta implica una rebaja salarial? Y yo creo que sí, ¿no? Me parece que la jornada que tenga reducción horaria es importantísima, pero no que baje el salario. Trabajar cuatro horas y cobrar cuatro horas me parece que es una falta de respeto al trabajador, ¿no? En tu caso, que representa a otros tantos, porque tú en particular sos guarda, ¿esta propuesta cómo la ves? ¿Te quedás sin trabajo? Y esta propuesta es el primer puntapié a una reestructura que va a ser bastante dura. Entonces, digo, esta implementación de la suba, de la baja del boleto no es que quite al guarda. Simplemente son medidas que van juntando para tener una reestructura donde ya llega un momento que el guarda no va a asistir, ¿no? En la reunión de hoy se va a definir una asamblea, me decías. ¿Esa asamblea va a implicar paro, entonces, esta semana de las cooperativas? Sí, vamos a tratar de hacerlo donde menos le moleste a la población y lo más corta posible, pero tenemos la necesidad de informarle a nuestros trabajadores lo que se está trabajando y lo que se está implementando. Digo, no creo que ningún gremio sin hacer asamblea pruebe un punto de esto, ¿no? Ya para terminar, en los horarios, vaya, que tú mencionabas que no está bien recortar horarios, recortar frecuencias. Entonces, mi pregunta es, ¿no hay servicios excedentes en esos horarios, en la opinión de ustedes? A ver, después de las 7 de la tarde, cada coche demora 20, 25 minutos en pasar. En esta zona, vamos a poner el 110 Punta Macadam, pasa cada una hora. No sé qué es lo que le va a sacar, pero no creo que sea beneficio para la población. Lo que es, es un ahorro para la empresa madre, donde está perdiendo mercado por la cantidad de desocupados que hay. Recordemos que hay 180.000 desocupados. Entonces, lo que hace es sacar servicios, pero obliga a los demás a sacar servicios también, que son necesarios, ¿no? ¿Ustedes están en contra de la baja del boleto? ¿No debería haberse rebajado? No, nosotros lo que estamos en contra de esta rebaja del boleto. El boleto tiene que ser popular para toda la población. No puede rebajarle el boleto al que tiene más plata, o al que tiene dinero para cargar la tarjeta. Muchas gracias. A las órdenes. Bueno, esta es la opinión de lo que se viene manejando a nivel de ASCOT. Reiteramos que este mediodía va a haber una reunión que va a ser decisiva, entonces, en las medidas que pueden tomar para el resto de la semana. Continuamos con ustedes.